Gracias Julio. Gonzalo, ¿podríamos escuchar tus palabras? Bueno, creo que en la época en que hubo la conferencia, la mesa redonda sobre el juego de las sangres, ha habido mucho avance en la conceptualización en términos de cuál es la relación entre la realidad y el pensamiento, la realidad y la ficción. Antes se pensaba en términos de infraestructura-superestructura, una realidad objetiva y un pensamiento que pretendía reflejar esa realidad que estaba, digamos, movida por leyes que podían conocerse. Ahora este tipo de aproximación ha perdido totalmente vigencia y lo que predomina es la idea de que la realidad misma es una construcción social. Por lo tanto, el pensamiento, el lenguaje son factores que modelan la realidad y no son simplemente hechos que pertenecen a reflejarla. Esto nos hace pensar entonces que el mito no es una superestructura, el mito es un elemento fundacional, es lo que da sentido a la existencia, lo que pone metas a la acción humana. Y por lo tanto, esta oposición se ha deconstruido y ahora se reconoce que hay mucho más ficción en la historia pretendidamente objetiva y hay mucho más realidad en la ficción que es puramente ilusora, que las dos cosas están muy entreveradas. El caso de la novela Todas las Sangres es una novela que pretende representar la descomposición del gamonalismo. Es la época final del gamonalismo cuando queda claro de que no hay un camino futuro, que el avance de las carreteras, de las escuelas, de las ideas políticas, de las migraciones, todo esto ha hecho que la posibilidad del gamonal de fijar al campesino en la tierra, impedir la castellanización y pagar una miseria ya no es viable. Ahora estamos en otro tiempo, pero ¿cuál es ese otro tiempo? Es algo que Arreras no deja totalmente prescrito. Es una novela de final abierto, como ha señalado también Rodrigo. Es decir, es una novela donde aparecen múltiples caminos para el futuro del malú. Aparece el camino que sería el representado por Don Fermín, que sería una suerte de burguesía nacional, un gamonal que se transforma en un empresario y que pretende, digamos, controlar el capital extranjero, tener algún tipo de, digamos, de preferencia para los hijos del país, como se decía antes. Pero también aparecen otros caminos, como el camino de la chonificación, la transformación del migrante en el nuevo contexto urbano, a veces también su permanencia en redes con los pueblos de origen a través de los nubes provinciales. Y creo que, como dice Rodrigo, dentro de este panorama tan amplio, tan indeterminado, donde está todo lleno de posibilidades, Arreda se inventa un personaje que es el personaje con el cual él simpatiza, el personaje que él quiere que exista, el personaje que él quiere traer a la vida, quiere que alguien recoja, que alguien se identifique con ese personaje. Como de alguna manera, Arreda se identificó con un personaje que planteó José Carlos Marriá, José Carlos Marriá, y esto ha sido planteado por Carmen María. Dice Carmen María de que Arreda se reconoció a sí mismo en la obra de Mariaty, porque Mariaty hablaba de la necesidad de alguien que le diera cuenta del mundo andino desde dentro. Y es en función de esta interpelación que Arreda dice que eso soy yo. Igual, de la misma manera, digamos, pues, Arreda deja esta interpelación abierta en su obra, ¿no? La posibilidad de un hombre rando huelga, que es de origen campesino, que habla quechua, que conoce la ciudad, pero no ha quedado fascinado, seducido por la ciudad, sino que regresa al campo para realizar un frente antigamonal lo más amplio posible, ¿no? Él representa el nuevo estado de conciencia del ambicinado, ¿no? Que se revela ante la servidumbre y que trata de empezar en este cambio dentro de la continuidad, ¿no? Con la permanencia de los valores andinos, ¿no? Esta es la propuesta que creo que en ese momento no está todavía en la realidad, ¿no? No había nadie que la defendiera, ¿no? Pero es una propuesta misionaria, una propuesta de cara al futuro, ¿no? En ese sentido, pues, es pertinente, creo, la idea de Rodrigo de que habrían ya personas que comienzan a figurarse como los dones húdicas de este momento. Gracias.